Vamos a ampliarle a usted sobre la captura de dos sicarios de la Mara Salvatrucha interceptados con armas de fuego, chalecos antibalas, dinero efectivo producto de extorsiones y también que se dirigían precisamente a un punto a cometer un delito. Pero la pronta acción de las autoridades logró la neutralización de estos dos elementos y posteriormente trasladarlos hacia la comisaría y hoy serán juzgados por un juez competente. Pero para ampliar esta información tenemos también lo que está pasando en el store. Está el oficial Edwin Monroy con nosotros de la Policía Nacional Civil. Así que vamos a estar ampliando estos dos temas que son los que están en desarrollo en este momento. El primero de ellos que es de los sicarios, de los sicarios precisamente que se capturaron la noche de este pasado viernes y que desde luego generó expectativa en vecinos al momento de la localización de todas estas herramientas dentro de este vehículo color blanco tipo sedán. Ya está con nosotros el oficial Edwin Monroy de la Policía Nacional Civil. Oficial, iniciemos hablando sobre este golpe a la estructura criminal que ya prácticamente tiene de rodillas a los guatemaltecos en el barrio 18. Efectivamente, licenciado Axel, muy buenos días amigos televidentes. Un gusto poder saludarlos e informarles de las acciones que realiza Policía Nacional Civil. Y se tiene conocimiento de un ataque armado suscitado en la colonia Las Indusiones en la zona 18. De manera inmediata se desplegaron las unidades de la comisaría y el subcomisario Hélder Salazar nos informa que sus agentes han realizado una persecución y han logrado la captura de dos presuntos pandilleros. Ellos fueron identificados como Dylan Estuardo, ellos fueron identificados como Patrick Durar Vargas García, alias El Matrix, y José David Villera Sandoval, conocido como Tinoco, de 25 años. A ellos se les ha incautado un vehículo en el cual pretendían darse a la fuga, que tiene el reporte de robo, licenciado Axel. El vehículo tiene las placas 796 FWP, es color blanco, marca Mazda, y pues dentro del mismo se han localizado cuatro armas de fuego, cuatro chalecos antibalas, municiones disponibles y otros indicios que pues fortalecerán. Este proceso y serán puestos a disposición de juez competente. De manera inmediata ellos fueron trasladados hacia torre de tribunales como los presuntos responsables de haber realizado un ataque armado en el sector de la zona 18. Pero aquí cabe resaltar algo muy importante, licenciado Axel. Nos dan la característica del vehículo que pues se dio a la fuga. Las unidades hacen el cierre de los puntos de ruta ahí en ese sector y logran neutralizar a estos individuos y pues los ponen a disposición de juez competente. Ahora bien, subinspector Edwin Monroy, cuando hablamos de este golpe prácticamente a la estructura, porque si hablamos ya de armas de fuego, municiones y chalecos antibalas, como ocurrió la semana anterior, definitivamente lo que se evita acá son asesinatos, ya sea a pilotos de autobuses, a comerciantes o a personas individuales. Y aparte de ello es que ya estamos observando cómo estas estructuras operan, primero robando vehículos de dos o cuatro ruedas y en el mismo cometer el ilícito para posteriormente abandonarlo. Es parte de la operatividad criminal ahora del barrio 18. Subinspector, ¿lo tenemos? Aquí estoy a la orden. Sí, sí. Le preguntaba hace un momento que vemos la misma operatividad de la semana anterior, es decir, la banda criminal del barrio 18 roba vehículos de dos y cuatro ruedas para posteriormente o trasladar drogas o armas o cometer los ilícitos, ya sea que acá se evita de nuevo una muerte de un comerciante, un piloto de autobuses, un taxista o una persona individual. Sí, efectivamente, licenciado Axel. Aquí se da un duro golpe a esta estructura criminal conformada por sicarios, extorsionistas y pues ahora podemos ver que están implicados en diversas actividades delictivas como el robo de vehículos, como usted muy bien lo ha indicado, que los utilizan para realizar ataques armados y pues para movilizarse. Pero Policía Nacional Civil pues realiza este trabajo, da persecución y captura a estos sicarios. Estamos sacando de las calles cuatro armas de fuego, armas de fuego que podrían cobrar más vidas inocentes y por supuesto usted tiene la reacción de nuestros agentes. Estas personas pues se presentarán los antecedentes correspondientes puesto que uno de ellos tiene dos antecedentes, alias el Matrix cuenta con dos antecedentes, uno por portación ilegal de arma de fuego y otro también por tenencia de droga para el consumo. Se realizan las investigaciones para determinar quién o quiénes podrían ser los demás colaboradores de esta estructura criminal. Sin embargo hoy pues como usted muy bien lo ha indicado y repito el trabajo de las autoridades permite dar un duro golpe a esta estructura criminal que se dedican a cometer sus fechorías en el norte de la ciudad capital, específicamente en la zona 18. Ahora bien, su inspector, hablando ya de otro tema que también está en desarrollo, hablamos en este momento ya de operativos de nuevo allá en el store como parte del estado de sitio decretado por 30 días que se ha tenido buenos resultados durante la primera semana y tenemos en pantalla un video que usted nos proporcionó en este momento de tomas de dron de la localización del área en el store que está haciendo allá en este momento, hablamos ya de nueve operativos. Efectivamente la operatividad en el marco del estado de sitio que se lleva a cabo en el municipio del store continúa el licenciado Axel y esta mañana investigadores de la DEI junto a fiscales del Ministerio Público pues llevan a cabo nuevas diligencias judiciales de allanamiento en ese sector. Estos allanamientos están enfocados en la búsqueda de indicios que puedan fortalecer esos procesos de investigación y realizar posibles aprehensiones en base a órdenes de captura y es que ahora también se está trabajando en ese sector del país y nos estamos apoyando con medios tecnológicos estamos utilizando los drones de la Policía Nacional Civil que nos sirven para que desde la parte aérea podamos ver los inmuebles que se están allanando pero si en algún momento alguna de las personas o alguno de los moradores de las viviendas que están siendo allanadas pues pretende darse a la fuga o quieren esconder algo eso nos permite tener esa visibilidad y avisarles a los compañeros investigadores también en algún momento de cómo pueden tomar sus precauciones a la hora de estar realizando las diligencias judiciales. Ahora bien, esos operativos, su inspector, van encaminados específicamente en diferentes delitos, es decir, acá puede haber armas pueden haber también, como lo observamos en otra área que funcionaban como restaurantes de día y eran antros de perdición por la noche puede también tener toda esta misma línea de investigación. Efectivamente, aquí se está trabajando en equipos que conforman el Ministerio de Gobernación equipos de inteligencia, investigación, por supuesto prevención y la parte operativa hay lugares que han utilizado como fachada de negocios sin embargo, como usted muy bien lo ha indicado, son antros de perdición en algunos de ellos, pues se ha localizado droga y pues las investigaciones nos permiten ubicar esos domicilios realizar la información correspondiente presentarla juntamente con el Ministerio Público y algo que nos permite llevar a cabo estas diligencias para verificar dentro de los inmuebles que están siendo allanados. Bueno, su inspector, como siempre muchas gracias por la ampliación estaremos al pendiente de más detalles y también de los resultados que estos operativos en el Estorio Isabel estén arrojando. Hasta el momento, solo para finalizar, su inspector ¿Cuántas capturas se han realizado durante estos seis días de operativos en el Estorio? Gracias, muy amable licenciado Axel Son 18 capturas las que ha realizado Policía Nacional Civil algunas de ellas en flagrancia y otras en base a las órdenes de aprehensión durante estos seis días, 18 hombres han sido capturados sindicados de diversos delitos puesto que presentan órdenes de aprehensión a las cuales se les ha dado cumplimiento. Bueno, su inspector, muchísimas gracias estaremos al pendiente de más detalles y por supuesto usted, siga con Noticiete vamos a una pequeña pausa, volvemos. Planes pospago, todo incluido, con mucho más internet, presenta Por supuesto que a todos nos gusta recibir más y mejor aún si tenemos que pagar menos Así son los nuevos planes, todo incluido de Claro, con más de todo Con smartphone incluido en todos los planes Más redes ilimitadas que no gastan tus datos para nada Llamadas ilimitadas, América sin fronteras y por supuesto, más gigas de internet Pasate a los nuevos planes, todo incluido Todo lo que querés y más Claro que sí Llévate tu smartphone nuevo incluido Con los planes pospago, todo incluido Ahora con mucho más internet para que navegues como te gusta Además, redes, música y llamadas ilimitadas Adquirilos en puntos de venta Claro que sí Llévate tu smartphone nuevo incluido con los planes pospago, todo incluido Ahora con mucho más internet para que navegues como te gusta Samsung, Huawei, Motorola, iPhone El que más te guste en planes Desde 249 quetzales al mes Adquirilos en puntos de venta Claro que sí